¡Sale! Ando buscando a María Elena Ando buscando mamá a María Elena Porque se aprieta si es cosa buena Porque se aprieta si es cosa buena Todas las mujeres dicen que son buenas Todas las mujeres dicen que son buenas Pero ninguna como mi Elena Pero ninguna como mi Elena Y con mi Morena voy a arrollar Con mi Morena quiero gozar Ay, en Puerto Rico voy a bailar Con mi Morena quiero gozar Con mi Morena voy a arrollar Con mi Morena quiero gozar Ay, en Nueva York voy a vacilar Con mi Morena quiero gozar Yo me voy con ella, vaya a marzar Con mi Morena quiero gozar Y en mi Quisqueya voy a arrollar Con mi Morena quiero gozar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.